Vuelve en el rock y el mítico campamento con nuevas e increíbles canciones. ¿Quieres prepararte para la nueva película original Disney Channel Camp Rock 2? Prepara tu voz y pon a prueba tu talento con las canciones de Camp Rock. Es tu oportunidad para enseñarnos lo que tú vales. Demuestra tu talento participando en My Camp Rock 2. Llega My Camp Rock 2. Demuestra todo lo que vales. Muy pronto, solo en Disney Channel.